Hola chicos y chicas de YouTube, estamos aquí con un nuevo video y en esta ocasión les traigo la temática de las coronas de la victoria en Fortnite Yo sé que estas coronas son algo nuevo, lo cual acaba de suceder en esta actual temporada de la temporada 1, el capítulo 3 de Fortnite Creo que esta vez ha sido de las cosas que más nos saca de onda a la cuestión de estar jugando Esto debido a que nunca habíamos tenido algo similar y es creo que de los más grandes cambios que hay en el juego ¿Por qué lo digo? Porque esto simplemente nos va a dar como otro tipo de modalidad de juego o otras ganas para impulsar a que los jugadores estén jugando el juego Pero sin más rodeos, les tengo a decir cómo primero lo vas a conseguir Esta corona la vas a conseguir simplemente teniendo suerte al momento de caer del autobús ¿Por qué digo esto? Porque te puede tocar o no te puede tocar, puede ser que tengas la suerte o que no tengas la suerte Además, al matar a una persona que la traiga vas también a poder tenerla Esto ya va a ser diferente, vas a tener o la suerte o vas a tener la suerte también de encontrarlo pero ya en la partida y matarlo Después de obtenerla simplemente se te pondrá en el inventario solamente Y vas a tener un pequeño destello durante algunos minutos Mientras se quita, tú vas a tener como el destello que te va a identificar que tú eres el que tiene esta corona Cabe recalcar que la corona en algún momento se va a apagar y ya no vas a tenerla en el aura por así decirlo de tu personaje Y esto no quiere decir que la perdiste, esto simplemente quiere decir que está en tu inventario Después de esto, simplemente vamos a verla, inspeccionarla y nos va a decir que es solamente para un emote Mod o gesto es el de logro real y tú dirás, pero ¿cuál es ese mod? Ese mod es uno que te dan al ganar tu primera partida junto con la corona ¿Y qué pasa con este logro o qué es lo que lo hace especial? Esto es que cuando lo ganas verás que estás cargando un pequeño cojín rojo junto con una corona Y arriba sale 0-1 ¿Esto qué tiene? Que cada que vayas ganando se irá sumando y así tendrás 2, 3, 4, así hasta llegar a 99 Esto no es confirmado de que solamente sea hasta 99 Simplemente es una hipótesis actual ahorita Pero se dice que tal vez pueda llegar a ser más de 99 Pero hasta ahorita lo único confirmado es 99 Pero, o sea, esto lo que nos dará será la ventaja de obtener este logro Y así ir subiéndolo cada vez más de niveles y podérselo mostrar a todas en las partidas Y si hay alguna pregunta sobre acaso esto te da algún poder extra, algún logro o algo que te vaya a beneficiar en la partida La respuesta es no, simplemente es algo que vas a ir cargando, que vas a tener en la partida Pero la única ventaja que te da llevar esto es obtener este logro Y que el emote vaya subiendo de números y cada vez verte más tryhard Teniendo este emote a lo máximo posible Así es que esto es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Si es así me ayudarían bastante Si se le dan like, si se suscriben Y dejen en los comentarios si tienen alguna duda Yo se las estaré resolviendo Y sin más nos vemos, me despido Los vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete!